La polémica de las neonas, las neonas. Jocelyn Encalada versus Yoshi Lucero, la ex de Juan del Valle. Se pitearon por un vestido, porque supuestamente no podían tener el mismo color del vestido. Más o menos como años atrás sucedió con la Barriga y con la Copiano. Y se dijeron de todo en vivo. Tanto así, que hasta se sacaron en cara, que supuestamente la Jocelyn ya está veterana para los realities. Veamos. El color no tengo ningún problema. Me pareció mal que tú ese día hayas cogido esa actitud de llamarme a intentar humillarme, a meterte con mi cuerpo, con mi talento y hasta con las cosas que hago aquí, solamente por un vestido. Aparte que ya estaba del mismo color ese día, cuidado. No tuve yo ningún problema, el mismo día te vi hasta... ¿Creen que exageró Jocelyn? La verdad que creo que sí. Creo que ninguna mujer debería hacer y rebajarse a ese nivel de llamar a alguien a humillarla y a enaltecerse en ese punto. Porque ella cogió y empezó a decir que ella se llenaba el vestido y que yo solamente quiero dejar en claro que yo me siento muy bien y cómoda con mi cuerpo, con lo que yo tengo natural. Entonces a mí no me molesta. Yo me siento bien y me siento segura. No necesito que nadie me esté diciendo cómo llenar un vestido. ¿Por qué? Porque soy una BLN 100%. Cuando tú aprendas eso y cuando te pongas la camisa de BLN, créeme que vas a hacer eso y muchísimo más. Pero todavía te falta mucho tiempo para recorrer. Tal vez esta sea mi última temporada. Aprende de mí para que puedas tener una larga trayectoria. Creo que debería ser un poco más humilde con las personas que son nuevas aquí. Y bueno, cosas que tengo que aprender de ti. Aprender a lesionarme en una final. Aprender a fingir una lesión y recuperarme al día siguiente y ponerme tacos de 20 centímetros. Aprender a humillar a alguien más o a otra mujer. No quiero, gracias. No tengo la víctima. No te hagas la víctima ni la mitómana porque todo el mundo sabe que tú te quieres hacer la víctima para dejar a las personas malas. Lastimosamente yo tengo un carácter fuerte y puedo quedar como la mala. Pero aquí todos sabemos quién es quién. Vamos a ver y a escuchar qué dicen los especialistas, a quién defienden y a quién mandan a la paila. Ahora. Un show bien armado. Porque es un show definitivamente. Pusieron un tema que ha generado en los últimos días expectativa porque la misma Karim Barrero en algún momento tuvo una polémica con Cintia Copiano y era buenísimo hacer este show con las participantes. Pero dentro de la polémica del show armado se fueron diciendo sus verdades y sacaron lo que sentían la una por la otra. Le fueron diciendo vieja a Jocelyn que ya estaba como que obsoleta, oxidada para continuar. Y también le dijo que supuestamente ella era un poco ególotra respecto a las demás personas. Esas cosillas ya no formaban parte del show, creo. No creo que eso le haya dicho a la producción que vayan a decir. Sino que ya ellas tomaron la autoría de la situación y empezaron a darse con todo. Yo aquí no voy a defender a nadie porque me parece que es un tema insignificante como para que dos mujeres se traten así. Verónica, su pana, la Jocelyn. Bueno, yo siempre le he dado palo a ella por lo mismo. Siempre dice, tienes que aprender de mí para hacer tal cosa. ¿Aprender qué? ¿Hacer cachuda? ¿Hacer lo que la chica, que no recuerdo el nombre, te recalcó en la cara? ¿Lo que Yoshi te recalcó en la cara? ¿Hacer eso? Como ella misma te lo dijo. No, gracias. No sé qué uno tiene que aprender de ti para hacer tal cosa. Cuando tú recién iniciaste el programa, eras una montuvia para hablar, para expresarte. Eras una iletrada más. Le quedabas hasta corta a la carecuáquer. Entonces, en el camino tú te vas puliendo, en el camino tú vas haciéndote lo que tú quieres ser si te lo propones. Pero yo creo que no deberías tener ese ego tan elevado porque no eres nadie más que sigues a mí en ese mismo programa. Te dieron una oportunidad para que estés como panelista de un programa de frándula. No lo supiste hacer. No supiste, no servías. Que hasta vuelvo y lo repito, la misma Moncayo le dijo a Jorge Heredia que cuando él te metió a ti para que trabajes con él, porque tú eres una de las mejores amigas, le dijo que tú no servías. Entonces, ¿qué uno tiene que aprender de ti? Seguir siendo hueso, seguir estando en el mismo lugar de siempre, que desde ahí, desde BLN, tú no sales, no te superas, no haces nada más que seguir ahí parada. Y es verdad lo que dijo ella. Ella está, o sea, no eres vieja como tal, con la edad. Ya eres hueso. Ya, en realidad, eres un arroz con pollo en el mismo y en el mismo y en el mismo lugar. Ya tu cara está quemada. Es algo más. Si te crees tan profesional, encamínate a lo que tú quieres. Bueno, quieres seguir metida en ese güey. Rey. Dios mío, la dejaste así para barrerla con un espátula. Bueno, les cuento algo. Definitivamente, de que la idea fue hacer un show. Esa fue la idea. Ahí estuvo también de pronto unas pizcas de parte de Jean Paul o de la producción. No sé si está. ¿Merillón está ahí o no? No, Merillón no. Bueno, en su caso ahorita. Ya está en su caso. En todo caso, pero más allá de todo el show, más allá de que se hayan tenido piques, se hayan dicho la verdad. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una pelea de mujeres. Así de ridículas son las mujeres. Por un vestido de mamá. No, así son las mujeres. Discúlame, eso no es la primera vez. Yo he visto montones de veces, no solamente aquí en este espectáculo, en alfombra roja, nacionales e internacionales. Ay, que ese vestido, que ese es mío, que no sé cuánto. Varias veces hemos visto que inclusive que se hablaba de que habían hecho caña con la misma, con la misma botella, con el vestido que se lo puso el primero uno, después la otra. Y hemos hecho inclusive un programa. ¿Cuál de las dos le queda mejor el vestido? Es una pelea de mujeres, para que ustedes vean que las mujeres, por más que ustedes digan todo lo que digan, siguen siendo todavía vanidosas. De hecho, las mujeres se preocupan que por el taco, que por el vestido, que por el maquillaje. Por favor. Entonces, esa es una pelea de mujeres. Y yo realmente, yo me divierto comiendo con anguila y cola, viendo todo este show, de dos chicas peleándose por un color de vestido. O sea, así son las mujeres. Que vivan las mujeres. Allí. Bueno, pues la verdad, su generalización estuvo de más, porque no todas nos fijamos en esas cosas tan fofas, porque concuerdo con Reinaldo, son tonterías por las que estas dos chicas se están enemistando. Cuando una mujer es segura de lo que es, de la belleza que tiene y del cuerpo, que tiene también, y se siente bien y se siente orgullosa, no necesita pelearse con otra o compararse y mucho menos decirle es porque mi cuerpo es natural. La que se quiere operar, que lo haga. Está en todo su derecho. Está en lo perfecto, pero tampoco por el hecho de que tú entres a cirugía quiere decir que vayas a minimizar otros cuerpos que pues son naturales, prefieren mantenerse así o simplemente pues no tienen los recursos económicos para hacerlo. En todo caso, hemos visto a Jocelyn encalada a lo largo de toda la década que tiene BLN y hemos visto la misma Jocelyn de siempre. No evoluciona, no cambia para bien su forma de ser con los demás participantes. Entonces, siento que ella, al igual que Natalie Carvajal, son unas showwomen de la televisión. Entonces, mujer que se vaya a parar al lado de una de esas dos mujeres, tanto de Jocelyn como de Natalie, deben saber que tienen que estar activas para el show, señores, porque ellas saben en general, en general, no por algo Jocelyn se mantiene en este programa. Ahora, yo también considero que Jocelyn ya está para algo más, ya está para salir de ahí como participante, de pronto, como Ángela, como jurado, como copresentadora, no sé, preparándose un poquito más, creo que puede llegar más lejos. En todo caso, me pareció que esta fue una indirecta para Cintia Copián lo del vestido, porque justamente, Karim Barreiro, al finalizar toda esta pelea, dice, no hagas eso, Jocelyn, que yo vivía en carne propia hace tiempo atrás esta situación, cuando me mandaban a cambiar. Entonces, no sé si lo generaron para responderle a Cintia Copián de la vez que estuvo en el hueco con Jonathan Estrada, o fue un show que se les ocurrió sin ninguna, no sé, coincidencia. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido.